Un poco de lo que sucede en el amor también, primero aparece el amor, luego aparece la pasión y por esas cosas de la vida aparece el olvido. Mi amor hoy nos ahoga un mar de vacíos Que una vez fue agua con tu nombre, con el mío Fue un jardín de besos, un concierto de caricias Éramos la orquesta de este amor de sinfonías Fue un mundo de te quiero Y Dios fue el testigo de este amor apasionado Porque tan descubrido de amor, pasión, olvido Que bello pasado, hoy sin ti ya no vivo Amor de hombre a mujer, pasión piel a piel Y de pronto mi amor, anida en tu olvido Amor de hombre a mujer, pasión piel a piel Y de pronto mi amor, anida en tu olvido Amor de hombre a mujer, pasión piel a piel Y de pronto mi amor, anida en tu olvido Amor de hombre, pasión piel a piel